Barbie Color Review, ahora con looks frutales. Sumerge, agita y revela. Huele a fruta. Accesorio sorpresa. Dulce, a la moda y con aroma. Revela una sorpresa tras otra. Con Barbie Color Review, frutas dulces. Barbie Cutie Review, animales de la selva. Revela su cabello largo, qué lindas se ven. Ropa, accesorios y más cosas también. Tú puedes ser lo que quieras ser. ¡Mate! Barbie adoptó dos cachorritos. Bienvenidos a casa. Este es tu collar. Tienes hambre, ¿verdad? ¡Ay, te entusiaste! ¡Bien, hiciste pipí! ¡Es hora del paseo! ¡Qué gusto tenerlos en casa! Barbie adoptó un cachorrito. Tú puedes ser lo que quieras ser. ¡Mate! Barbie Extra. Barbie Extra. Get ready with me. Seguras, unidas a la moda. Extra minis. ¡Qué gran luz! Mini, mini patinando. Deslumbrando. Down Extra. Es espectacular. Vista para desfilar. El extra se ve brillar. Explentando estilo. A pasar. Wow. Get ready with me. Get ready with me. ¡Mate! 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 ¡Mate!